Es dar mi felicitación al Ministerio por haber hecho posible la entrega de estos canastones, que no solamente generan empleo, sino que generan salud, una salud sana. A través de estos productos generamos empleo de manera directa e indirecta. Nos hemos puesto la camiseta del proceso, hemos dicho claramente, sustitución de importación por producción nacional, hecho en Bolivia.